Hey, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a ZonaJS con ustedes, JS traiéndoles un novio para el canal. Primero que todo wow es genial, ya somos 6.000 ZonaJSitos, y para celebrarlo les tengo una sorpresa. Un preguntas y respuestas. ¿Otra preguntas y respuestas? ¿Que ya no habías hecho uno? CP, ¿tú otra vez aquí, hombre? ¿No tienes nada mejor que hacer? Nah, en realidad me gusta molestarte, así soy feliz. ¿Sabes que eres un producto de mi imaginación? ¿Puedo borrarte cuando se me dé la gana? Sí, podrías, pero ya hay varios ZonaJSitos que me quieren, no creo que te dejen. Ah, sí, CP, ya lo veremos, ya lo veremos. Pero en fin, tienes razón, ya había hecho un preguntas y respuestas. Es más, tenía otra idea planeada, la cual era hacer un top de mis 10 animes favoritos, pero no lo hago porque... Porque eres flojo, ¿no? No, no es porque seas flojo. Bueno, tal vez sí, pero no tanto por eso. Quiero guardarme ese top por si algún día llegamos a los 8000. De todas maneras, el preguntas y respuestas lo hice como cuando tenía 2000 super. Entonces ya somos 6000, son 4000 personas más. 4000 personas más que tendrán sus dudas y preguntas por hacer. Así que ya saben chicos, pueden dejarme sus preguntas abajo en la caja de comentarios. Pueden ser preguntas personales, preguntas de la historia o cualquier tipo de pregunta que me quieran hacer. Sin nada más que decir, me despido. Nos vemos en un próximo video. Chao.